A veces las personas tenemos pensamientos y anécdotas en común, pero creemos que sólo nos pasan a nosotros y nos las pasamos negando todo el tiempo diciendo que no. De esta forma les doy la bienvenida, de verdad estoy muy muy emocionada de tener en esta mesa a una, como poder decir, una harta de celebridades de diferente forma, de diferente aspecto, pero que lo suene algo en común que es el drag, ¿no? Carlos Muñoz, ¿cómo estás? Muy bien Mara Patricia, la verdad estoy muy feliz, estoy muy feliz, estoy muy feliz, no eres Mara Patricia, no, 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 pero bienvenida, 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 estoy muy contenta, la verdad, muy contenta, muy feliz, muy realizada por estar aquí, como creo que te comenté fuera de cámara, yo no os considero ser un drag, Queen, al máximo, aquí estas personas que se han vuelto unas amigas inseparables últimamente de mi persona, me han enseñado mucho este camino, y me gusta, pero todavía me falta mucho por qué aprender, ellas son un poquito más expertas en el tema, pero pues bueno, ahí vamos absorbiendo poco a poquito, pero muy feliz. No te preocupes, la idea es que estés invitada. Gracias. ¿Estás invitada? Sí, ya lo chacé, Samoa, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenides. Muy bien, la hormona me sigue poniendo trastornada, pero ahí vamos, soy trastornada. Perfecto. Sí, estoy un poquito más loca, ahí van mis hermanitas como siempre. Perfecto, pues entonces, estas mujeres que tengo aquí sentadas. Una grande señora. Gaspar Loll también, en esta mesa. Oye, un placer y un gusto, como siempre, la verdad, compartir mesa el día de hoy, estar aquí reunidas con mi hermana. Con mi hermana. Con tu hermana. Que quede grabado. Que quede para la posteridad en esta foto, irrepetible, por favor. Cosas que pasan en el barrio. Si la Pepe y Teo y Guajardo pudieron, porque estoy... ¡Ahhh! Hasta acá, pero contenta, feliz. De verdad que sí. Y pues, con muchas ganas de ver qué onda. De ver qué onda, qué va a pasar, Shakiro. Hola, Madison, aquí pues nos vamos a hacer el final de la más durada por Madison, qué va a pasar. O sea, yo no... Decís que te ves más guapa. Sí, 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 te veo más fashionista, te veo de verdad totalmente otra. El dinero, ya hay dinero. Ya hay presupuesto. Nos ha costado mucho trabajo, pero ahí va. De hecho, te voy a pedir que nos deposites lo de la... La dinerita, lo de la entrevista, lo del programa, lo de la entrevista, no te preocupes. Oigan, pues, como todo, bueno, en este programa tenemos reglas y a partir de este momento, la primera es que quedan prohibidos los celulares. ¿Ok? Nos vamos a desconectar solamente un momento de este mundo y, pues, no nos vamos a tardar tanto. Besos baños a Cés. Y, este, por favor, producción, muchas gracias. Nos vamos a desconectar de este mundo para adentrarnos a Siento, Creo y Pienso. Y nuestra frase del día de hoy es... Es mejor ser herido o herida por una verdad que consolado por una mentira. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a iniciar. Sí, aquí es donde se empieza el lechón. Ok, 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 ok. ¿Por qué me quites estas cosas? Porque va, a poquito van a volar. Yo que era la única famosa latina, se quedó toda la de nosotras, la verdad. Vamos, vamos, vamos. Yo prefiero ser herida por una verdad que por una mentira. Ok, por supuesto. Yo pienso que nos traigan una botonera para que nos cedan las palabras. Pero, pero vamos, vamos, les voy a explicar la segunda regla porque después de conocer... Ándale, por favor, por favor. Porque después de conocer nuestra frase del día de hoy, la otra regla es que está prohibido juzgar en esta mesa, ok. La opinión o la expresión de nuestro compañera o compañera, ok. ¿A qué nos referimos? No podemos decirle te equivocas o estés o estás mayo. Ya, tía, qué chiste. Tenemos que utilizar frases como no estoy de acuerdo, difiero lo que piensas, etc. ¿Sí me entienden? Ahora, si no... Oye, ¿te puedo aventar la copa en la clave? No, no, después. Este tipo de cosas. Si en dado caso cometen, pues bueno, una falta como esta serán amonestadas y a la segunda amonestación serán silenciadas. Ay, su rey, que expulsarán de la hija y mi brother dije. Y tendrán que quedarse, pues, calladas. Y no hay palabra, que es lo importante. Sí. Tendrán que quedarse calladas en esta mesa. Exacto, en mozo. ¿Saben qué es lo importante? De las cuatro yo soy la más tonta. No te preocupes. No te preocupes. Bien, lo que yo les quiero preguntar. ¿Alguna vez, pues, les han mentido? Muchas veces. Bastante. La verdad, más de las que me gustaría admitir incluso. Pero, ¿cómo supieron que realmente les estaban mintiendo? Yo porque yo soy bien chismosa y yo siempre indago. O sea, yo creo que con el tiempo me volví una persona súper desconfiada de los demás. Entonces, la verdad es que cuando empiezo a conocer a alguien o alguien me dice algo, lo dudo, aunque yo sepa que es verdad, ¿sabes? Como que tengo que comprobar que sea cierto. Que me dices que pasó tal cosa. Ay, voy y lo checo a ver si es cierto. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Sabes? Aparte de que soy turbo chismosa. Y eso también es como que, a ver, pero a mí dame detalle. Yo quiero cómo lo hiciste, dónde lo hiciste, a qué hora lo hiciste, tan, 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 tan. Cuca dices. Está, cuca. Muy de esas. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo creo que Alexis tenemos mucho tiempo de conocernos y sabemos cómo soy yo. Soy una persona bastante, pues, ustedes me llamaban negativa, bastante perspicaz. Y, sobre todo, que yo prefiero pensar mal, porque hay un dicho muy, muy sabio que dice piensa mal y acertarás. Y yo prefiero llevarme una buena sorpresa a llevarme un chasco, porque desgraciadamente chascos en mi vida personal me han llevado muchísimos. Y, pues, hoy yo estoy como que en el mood de, si quieres enojarte, enójate. Es tu problema, no, mi amigo. Y prefiero yo ser una persona sincera. Cuando tengo que decir algo, y creo que te consta, te lo digo en tu cara, no la mando a decir. ¿Por qué? Porque, para que es algo de hipocresía. A lo mejor sí se va a quebar esto, a lo que sigue. Y, si no, pues, que prosiga lo bonito o lo feo que esté. Ok, está intenso. Este le quedó. Somos intensas. Vamos a... Te hablabas de que eres sincera y realmente es cierto. Yo prefiero a veces mejor decir la verdad. Yo soy una persona muy sincera y a veces hierro con la verdad. Y yo prefiero eso. Pero no herir en cuanto quiero hacerte sentir mal, sino realmente darte mi punto de vista y decirte, para mí esto es, estás de acuerdo y si no, pues, mucho gusto. Pero en base a la frase, lo aplico a una relación, por ejemplo, amorosa. Yo sí prefiero ser herida con la verdad que con la mentira. Que consolada con la mentira. Que consolada con la mentira. Si no traía el amor a la mesa. No, 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 es válido. Es válido. Porque van a empezar a bufar. Primera amonestación, Shakiro. Porque ella... Te había hablado de Jaira. Me hubiera llegado a ser ya. Salud. Porque ella está en todo el derecho de expresar. Créeme, créeme. Después de esta, van a necesitar amonestarte. Aquí me voy a quedar así, aplastada. Pero hay reemplazo de tu parte. Samoa. Y qué pasa, Leonora. En tu aspecto, prefieres que te hablen con la verdad y no... Es que, ¿saben qué pasa? Se los pregunto porque a veces, tanto como amigos, como una relación, mucha gente prefiere... Me hubieras mentido. O lo que decimos normalmente, ¿no? Si no quieres encontrar, no busques. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto porque... Y la de que busca encuentra. Exacto. Y la de que busca encuentra y eso es bien sabidísimo. Yo, por ejemplo, yo te digo, yo soy tan desconfiado que hasta la fecha es como que no... O sea, todo lo que me digas, yo seguro te digo, mmm, sí. ¿Lo dudas? Ajá. Mmm, ah, mira. Y acá estoy viendo que sea cierto. O sea, sí, definitivamente creo que... Yo no confío en la gente. Aparte, siento... Creo. Siento, creo y pienso. No, de verdad, siento, creo y pienso que soy muy... Yo digo que soy un detector de mentiras andantes porque a mí cuando me están mintiendo es como... Ah, bueno. Lo hueles, lo hueles. Sí, así como... A ver. Yo también pienso igual que ella. O sea, cuando alguien te miente, tú lo notas y más cuando sabes... Cuando conoces a la persona. Exactamente. Sobre todo cuando las personas son mentirosas, son hipócritas porque te das cuenta. Convives tanto con ellos que de repente te das cuenta cómo son... Tantito al gusto. Te voltean contigo y... Y te voltean, ay, mi amor, ¿cómo estás? O sea, es válido serlo porque hasta yo lo he hecho. Hay gente que no me cae y sin embargo hay que ser diplomáticos. Ay, mi amor, ¿cómo estás, chala, chala? Pero te voltean y si estoy con las personas que es mi círculo social más cercano, sí me atrevo, ¿por qué no? Hay esto, hay otro, pero digo lo que realmente considero. Pero de ahí hacerlo cero con la persona, pues no. Y mira, con la frase aplicada a nosotras, entre nosotras cuatro hay una conexión desde el principio y siempre nos hablamos con la verdad de mi parte y ellas lo saben. Yo he abierto mi corazón y he abierto todas las partes de mi cuerpo porque me han visto también. Sí, muy. Es bastante abierta. Más de lo que me gustaría. Cállate, cochinada. Ok. Hay videos, ¿verdad? Pero, pero, ¿qué tal si me dicen también si alguna vez ustedes han mentido? Ah, bueno, es que yo soy actriz, primera actriz cantante de Ed, obvio. Ahí cambia la situación. Yo sí he mentido, pero cuando me di cuenta que el que hace mal, mal va y también que no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan, aprendí y dije, tengo que actuar bien siempre. Y es lo que he hecho desde hace como seis años. Prefiero decir la verdad y prefiero abrirme y decirte, oye, ¿sabes qué? Esto y el otro y lo sigo haciendo hasta la fecha y yo te puedo decir que no me gusta mentira, no me gusta la mentira. A mí tampoco. Oigan, pero es que, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué pasa o cómo le hacen como en el momento de, oye, es que esa peluca, no es un ejemplo. Así tal cual. O sea, se esperan, se esperan o planean porque a veces de pronto hay formas para decir las cosas. Nosotros nos decimos las cosas tal cual. Somos las más críticas. Por ejemplo, si tú le decís, fueras drag, bestia, lo que sea. Puedes agarrar a otra compañera de ejemplo. A la Shakiro. A la Shakiro. Están diciendo que la Shakiro se ve guapa y nosotros desde el principio. Se lo decíamos. Se lo decíamos porque no le queremos. No, cuando hace bien las cosas tal cual. Vamos, Shakiro, es tu momento, es tu momento. ¡Pues y hermano! No, es que te lo emocionamos. Cometelo, ahora te lo comes. ¿Qué opinas? Es tu momento. ¿Qué es lo que para ti te salta con este tema? Aquí saca a la maldita. Laura, Laura. ¿Qué? Yo solo vine a ver si me hagas el carrito. Aquí está todo hermana. El carrito de un buchero. Me voy a dar una botella. Me voy a ir triste a beber. Totalmente, totalmente. Las chavas sí son muy atacadas, muy sinceras. Pero eso te agrada a ti. Es que si no, o me aguanto o me quedo en las sombras. Vamos a ser honestos Claro Me ha servido Yo no, hay un antes y un después Claro que sí Porque yo estaba acostumbrada A usar mi cabello Porque estaba peleado Con la idea de las pelucas De una vez que Ellas del diario me decían Es que cámbiate ese pelo Es que no sé qué Es de todos los días Me puse la peluca y ya Pero esa sinceridad Por ejemplo Ahora a estas alturas O sea, te gusta Sí, me hace miedo mucho O de plano tú dices Hay veces que digo Ala, o sea Me duele Pero es la verdad Viniendo de ellas Te acostumbras Porque ya sabes Que es una verdad Que no va con malicia Es una verdad Muy sincera Y que aprendes Y aprendes Y lo agarras Evolucionas Y para mí Me ha servido mucho Porque Y besos Como es anterior Y si se da lastica Antes era Antes era patamón Ahorita soy gato Debo decir que de verdad Se ven guapísimas Y salud Por todo este proceso En serio Gracias al doctor del billar No, no Ada Matabellas ¿Cómo se llamaba? Bueno, pero ahora Vamos a pasar A la parte De la anécdota Bueno, la verdad Fue una vez El chico Que vivió conmigo Que les platiqué Que pues Pues ¿Cuál de todo? No, que porque No, que porque Ay, tu boca ¿Cómo se llama? Que cuando le dije Ya, hay que hacerlo formal Porque él andaba Con una persona Que era mi conocida Y era la amante Praticamente Me dijo Me dijo Ahí yo mentí Yo mentí Como las claves Y eso hasta la fecha Me cala Y ahí fue donde yo aprendí No más mentiras Porque las personas Que mienten realmente Dirán Ahí va con mis dichos De viejita Al que obra mal Se le pondrá el tamal Aquí en China Y yo dije Esa fue la última vez Porque me ha rompido En el corazón Yo le dije Vamos a andar bien Vamos a estar bien Me dijo No, yo te veo Como un hermano O sea ¿Cómo vas a decirme Que me ves como un hermano Si llegas y me Atualizas con un pejeragarto Y un vez en mi casa Te cocino Te lavo O sea Porque yo era Su mujer prácticamente Y Pasa Reina Pero te interrumpo Una aclaración Pejeragarto no Valle la atravesada Reina No, 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 no Ay, qué bárbaro Oigan Pero viste que sí Estoy muy bien sincera Sí Y pues Creo que esa es una De las notas más fuertes Que creo que he tenido Personalmente En el amor Y sin embargo Creo que en el amor Lo he estudiado mucho Yo soy una persona De cierto punto fría En ese aspecto Porque prefiero Siento que el amor Lástima mucho Veo A muchas gentes Veo 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 A muchas gentes Nosotras estamos muy felices Tocando de grande Exacto Esas somos las gentes De hecho nos vamos a casar Muy pronto Sakiro Por favor Sakiro Alguien te ha mentido Y que tú realmente Te haya dolido Enojado Pues no es que quiera Yo presumir Pero en el amor No Mi relación está Muy estable Soy muy feliz Y mi relación Es muy sincera Nunca hemos peleado Llevamos Él lo conocí en la carrera Y hasta el día de hoy Súper bien Me voy a casar Muy pronto Ay la loca De hecho Que bueno Porque voy a aprovechar Para decir De hecho Quería preguntarte Que si este set Me lo puedes armar El día de la boda Por favor Por supuesto que sí Alcalá Muy bien Imitar a mis hermanas Están las madrinas Obvio Pero de velorio Porque son Pero no No considero que Quizás porque Ya estoy en ese Creo que entonces Estamos en el mood De que Ya lo que venga malo Ya es como que Ya O sea Nosotras ahorita Estamos enfocadas Que todo es para adelante Todo es para adelante No hay que mirar hacia atrás Aunque los que quieras Ahorita no En el caso En el caso de Samoa Yo percibo Siento creo y pienso Que de verdad Eres bastante emocional Y que sí O sea Precisamente No y de verdad Siento que hay Hay una cierta Empatía contigo En que Si le metes Todo el sentimiento Y le metes Todas las ganas A todo lo que haces Y principalmente también En cuestiones de pareja Y si hay una mentira Y si hay una mentira ¿Cuál del mercado eres tú? Y si hay Y si hay una mentira Evidentemente ¿Dónde hiciste Tu psicoanálisis? No, no, no Yo O me chismeaste No, no, no Para nada Para nada Hizo la tarea Hizo su tarea No, no, no Yo de verdad Solamente Por lo que expresas De verdad Por lo que expresas ¿Qué sentiste? Porque quiero pensar Bueno Tengo una relación Ahorita Que mis hermanas Como que no aprueban Principalmente La flaca La muñosa Pero Es real manita Es real Yo nunca he dicho Que no te dije Que no quiero saber nada Pero bueno Vamos a omitir nombres Y de todo Por por porfis Pero De esta manera No tiene donde ver el video Pero mira Digamos que es un animalito De pesebre Un animalito De pesebre Ok Pero este Si acabo de tener Una decepción Con esta persona ¿Por qué? Porque yo tuve Que enterarme Por terceras personas De que Estaba al principio Jugando conmigo ¿Por qué? Porque seguía buscando Gente Pero ya Él ahorita Ya Ya ha cambiado mucho Yo ya Convivo con su familia Él convive con mi familia Pero esto pasó al principio Y yo me acabo de enterar La semana pasada Y yo dije Si esto hubiese sido antes No hay problema Pero por la fecha Si me dolió Y yo le dije ¿Sabes qué? Mejor vamos a dejar Las cosas claras Vamos a ser amigos Vamos a ser pareja Pero no involucramos sentimientos Porque de mi parte Yo se lo decía Desde un principio Yo no quiero pareja Pero él si quería Entonces yo dije Bueno me voy a dar la oportunidad Tiene años Que yo no tenía pareja Y yo soy una mujer trans Y ahorita estoy en este proceso De hormonas Y lo que quiero es paz Lo que quiero es estar bien conmigo Estoy echándole ganas A esta transición Y me quiero concentrar en eso Y no desgastarme En una relación Pero bueno Acepté tener la relación Y como que ahorita Te puedo decir Que estoy bien Y se lo comparto siempre A mis hermanas Lo que pase Y esto y lo otro Pero esto A decepción La duele La semana pasada Y si me dolió Pero lo que dices Es cierto Soy una persona Que a veces se exalta Se entrega Ellas dicen que me ataco Porque si no me quedo morado Yo no voy a hacer nada Y ellas lo fiempe Me lo están reprochando Es real Si me gusta entregarme Y soy muy sentimental Y ya voy a llorar Mentira no Pero sí No No, no Es que de verdad Sí percibo que eres Como bastante emocional Aparte porque creo que No tienes ningún problema En expresar como tal Lo que sientes Porque precisamente Como tú dices Eres como muy Muy real Y en el caso Por ejemplo De Gaspar Gaspar Doll Pues mira Yo es que yo soy una persona Que yo siento Que yo no me llevo Con las mentiras La verdad Entonces ¿Qué pasó Cuando descubriste una mentira? Mira Yo estuve en una relación Casi cinco años En una relación Que la verdad Este Ha sido de las más largas Y pues Fue toda mi Mi ida y mi venida Y un montón de cosas Y altibajos Como todas las relaciones Y la verdad Es que Al final Cuando yo Sentí que ya podía Yo confiar de nuevo En esa persona Terminamos Porque Me engañó En mi cara Lo descubrí En el acto Todo Entonces Como que me di cuenta Y yo no actúe mal Yo no soy Una persona súper tranquila Yo no soy esa persona Como que Me ataco Y grito Y pum Pam No soy así Trato de De tomar las cosas Como con más calma Y entonces Cuando yo lo descubro O sea Fue como Una desilusión Muy fuerte Pues Yo le dije Ay mira La verdad es que ya mejor Hasta aquí lo dejamos De ahí Y lo sigo intentando Y él me siguió buscando Me dijo No Claro que no Todavía se puede Y me Engatusó Me engatusó Me engatusó Me engatusó Hasta que Yo dije Bueno Tal vez sí Es verdad Ya cambió No sé qué Blablabla Confía 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 Vas a decir que cambió Confía Confía Hasta que diría Hasta que diría La Muñoz hace rato Busca Y encontrar Y un día Nada más Se metió a bañar Y se asinto Y leía el mensaje Y me engañaba Con la misma persona Con la que ya había estado Con la que yo lo encontré Entonces fue como Con otra influencia Fue como De Tabasco Con otra influencia No Fue como muy Mucha decepción Sabes Porque yo dije Ok O sea Se supone que ya Habíamos pasado por esto Y luego otra vez Y volví a confiar Y otra vez Y creo que de eso Como que igual Me dejó muy marcado En cuanto a las relaciones Yo ahorita Actualmente Tengo A mi pareja Y la neta Es que con él Yo le digo Que es la horma De mi zapato Porque Es muy sincero Y tu zapato Es muy flexible Muy demasiado flexible Y para que encuentre Yo a alguien Que de verdad Me aguante Porque yo soy Un caso La verdad Porque hay días Que soy Una persona Hay días Que soy otra persona Soy la más fragmentada En el mundo Entonces Andar conmigo Es como andar con 30 Entonces pues La verdad Es que Si soy muy complicada Y con más con 30 también Obvio Claro Es muy flexible Y con permiso Y todo Mira Con lo que decía Mi hermana Gaspar Yo quiero nada más decir De lo que te contaba Que si Yo ahorita Esta persona activó Mis inseguridades Y realmente Estoy volviendo a confiar Pero a como Gaspar Yo si le dije Para la próxima Mejor hasta aquí Pero ya no me va a doler Porque ya yo estoy Mentalizada de que Puede volver a pasar Pero fíjense Que ya llevo varios episodios Obviamente Varias frases Nos llevan a algo Que de verdad Me interesa preguntar De diferentes personas ¿Ustedes creen que realmente Las personas Pueden cambiar? Yo no creo Sí La gente no cambia Y más como uno ya está grande Y yendo a bailar Al chavo No van a cambiar Mira Sí cambian Pero hay quienes Quieren depositar Este momento de cambio En otras personas Por ejemplo Esta persona quizás Quiere cambiar Y quiere cambiar Conmigo O sea No Yo estoy en un momento De que no te voy a ayudar A cambiar O estás preparado O no estás preparado Creo que Uno tiene que aprender De sus propias experiencias Y si por ejemplo En este caso Buscas una relación Es porque ya estás preparado Para una relación De que voy a cambiar Con esta persona Yo siento que No es que las personas Cambien Creo que ni siquiera Es como la pregunta De si las personas Cambian o no Porque cambiar Creo que conlleva Muchas cosas Yo creo que las personas Aprenden O sea Las personas Aprenden Las personas Hay cosas Que tú mismo haces Y luego te das cuenta Que hay cosas Que tú mismo haces Y luego te arrepientes Y aprendes De tu error Sí me explico Yo creo que Eso sí es importante Como que Yo siento que las personas No cambian Si no aprenden Y creo que eso Es mejor que Que decir Ay hoy voy a cambiar Diría la canción Hoy voy a cambiar Voy a hacer mi mamuleta O sea Si me explico Es como más Yo considero Que cuando escarmienta La gente Aprende y evoluciona Y eso es lo que yo Como más importante Más del hecho De solo vociferar Que vas a cambiar O que ya cambiaste Si me explico Es como un proceso Siento Siento Creo y pienso Bien clavado Tú también estudiaste Niña Yo por más que quiero Aprenderme Todas estamos Empezadas ¿Qué piensas? Shakiro Yo qué opino Les digo que yo Mira no necesitaban Callarme Callarme Yo sé No pero creo que De pronto si es importante De verdad Shakiro Saber un poco De O sea sabemos que Por lo que estén más Tienes una relación Bastante estable Pero no sé A lo mejor De manera familiar Uy ya le vas a meter Las desañas a la loca De manera amistad Puede que te pase algo En el que tú creas Que la gente No puede cambiar A lo mejor en amigos Shakiro es un ejemplo De que la gente No puede cambiar Tiene una relación De seis años Y ella sigue igual ¿Crees? ¿Quién es? ¿Sientes? Creo, pienso, siento Veo, soy testigo Bueno, vamos a un punto La señora acaba de decir Que ella cree que sí Cambia la gente Y que puede cambiar Y ahorita sale con que está ¿Por qué no la venda? 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 ¡No, ya cállela! ¡No, ya cállela! ¡No, ya cállela! ¡No, ya cállela! La señora está impidiéndose A que Shakiro considera Que él no ha cambiado Algo de lo que conoce A lo que ha pasado Pero que sí cree Que puede cambiar O sea, supongo que sí Crees que él puede Hacer un cambio Claro que sí Yo te puedo decir Que de las cuatro Aquí la única Que no da opiniones Y se hace lo que Las demás digan Soy yo Soy, literal Soy el llaverito De las tres Ok No, no, no ¿Cómo que es el llaverito? ¿Era en la bolsa de manos? Llaverito no Bolsa de manos Sí, porque Es imitación clona No, no, no El maquillaje que carga la Muñoz Ay, yo lo hice Porque ella ¡Ay, no! No, no, no 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 Basta, basta Basta de esto No, ya Estamos bien Estamos bien Estamos bien Creo que por esta ocasión De verdad voy a Voy a admitir De pronto un pequeño juego Que teníamos Porque se me hizo Totalmente interesante Las expresiones que tienen Cada uno de ustedes Y de verdad Sí me impresiona mucho El nivel de sinceridad Que ustedes tienen Principalmente Entre ustedes mismos Y no sé si la gente Allá Cuando nos vea Perciba Que a lo mejor ¿Hasta qué momento Es una broma? ¿Hasta qué momento? ¿Es una llevada? Es una verdad Es una verdad Con mentira Disfrazada de un chiste Exacto O una verdad Esa es ella Ella es muy de estas Ella le avienta Un venenazo Así de Látigo De veneno De verdad Pero lo avienta Lo avienta jugandito Lo avienta jugandito Lo avienta jugandito Pero jugandito Y luego dice Ay, es jugandito Pero Pero Ella También es O sea, sí es sincera Pero cuando le toca A ella recibir el golpe Converluiso, ya me voy Converluiso, adiós Me voy porque no te voy a escuchar De hecho ya me voy Alexis, muchas gracias O sea, te ataca cuando Cuando uno le regresa La cacheta O sea, quiero O su típica frase de Ay, sí lo soy ¿Y qué? Ajá Ah, yo no Pero bueno Creo que de verdad Cada uno tenemos Emociones No, ya Gracias por destruir La mitad del día Gracias De hecho Pasando el primer filtro De la cerrada Ahí nos vamos a ver Yo les voy a decir Una cosa Yo les voy a decir Una salida Yo les voy a decir Una cosa Que a cada quien Expresó lo que consideró Pertinente Yo no obligué Absolutamente A nadie Yo, la verdad Así que tú eres el culpable Yo como No, no, no Yo, como No vengan Yo como Adela Missa Yo no leo las revistas Yo nada más pregunté Yo nada más pregunté Al rato del salón De Carlos Vamos a estar Frente al espejo ¿Cómo te atreviste A decir eso? No Es que mira También te voy a hacer algo Creo que nuestra amistad ¿Ya ves? ¿Ya ves? Creo que nuestra No, no, no Nada me lo es entre todos Creo que nuestra amistad Se llegó un poquito También como que A penetrar más en nosotros Porque tuvimos pleitos Pero no por nosotros Aquí la más pequiste La más mala copa Es la señora Shakiro No es cierto O sea, aquí la ves muy calmada La ves muy relajada Ella es muy maravillita Pero cuando está borracha Se puso loca Yo creo que después de hacer un Super Bowl Con Jennifer López Me lo merezco Pues bueno, resulta que un día De repente la señora Estábamos trabajando en un antro Las cuatro Porque es que me agarran De la segunda Y de repente La verdad Literal nos hizo un escándalo En una taquería A las seis de las siete de la mañana Debo declarar A mi domicilio Y ya nos estábamos desmaquillando Y literal se empezó a la unidad Algo paréntesis Algo paréntesis Algo paréntesis Algo paréntesis Yo estaba tranquila En la mesa de la taquería Y la señora Si te vas a la pica sacada Ahí está Ahí está A ver ya ¿Quién fue la que te dijo? Bueno, me hagas Te dice tu No, pero es que la señora El programa está aquí Tienes minutos Niña Con Carlita Las terribas Vieron dos horas Con Carlita Nosotros aquí No más Carla De la cota Claro, una ola Dos horas Pero cuando resulta Que como se llama Que de repente Estábamos Y esa estaba Pero peleando Atacándola Horrible Nosotras no estábamos Debo declarar Que estaban vestidas De Selena Con el trágico Vestido de Selena El morado Y la chava así Ok De repente empieza La mujer Y le empezó La chava esta Que ya ya era Que ya era limfleso Que ya era famosa Y de repente Grita Una Dos Y la chava Y estamos Llorando O sea Y la chava Desmaquillada Así Toda Así Histérica Histérica No, no Tranquila 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 Por favor Por favor Y nosotros Así como Nosotros Nos estábamos quedándose La risa Pero nos callamos Porque si no Nos vamos a agarrar Pues resulta Que ya Cuando nos estábamos Se dijeron Bueno Para no hacerte la targa Acabamos lloradas Y ya se les suele abrazar Abrazadas Abrazadas Ridículas De verdad Pero es lo mejor Terminó positivo Son intensas Son intensas Pero esos momentos La verdad Son los que adicionan Pues la segunda Y la más fuerte Fue que un día Estábamos en mi casa Borrachas todas Y como se llaman Ah pero es Todo esto Cuando estamos Borrachas No hay que fomentar El alcohol en casa Cuando esto es un alcohol Es un ponche Si si es Es coctel Bueno resulta La bartender dice Es un piquidrink Un ciento drink Un ciento drink Dicen que en el show De Carlita Si dan más tragos Proximamente Proximamente Bueno resulta Que como se llama Que la señora Estábamos Y yo me acuerdo Que yo ya estaba De macho O sea Como me pongo Que me pongo loca ¿Van a entrar o no van a entrar? Y yo Tenía trabajo A las nueve de la mañana Y las señoras Estaban necias Y querían quedarse En el parque En frente de mi casa A las cinco de la mañana Con la execa Con policías alrededor Con la abuela de maleantes Que bueno Uno de ellos Y es su pareja Y bueno Un sin fin de cosas Aclaremos Antes de Antes de Voy a dar una nota Recuerden que machito Es un festival de emoción Bueno resulta Que como se llama Que de repente Yo ya estaba atacada Y ya me querían meter Y ya no querían Y ya no querían Y de repente Se acercó Y me dice Si yo te quiero Muchas gracias Ay ya maricón Y lo empuje Para que hizo eso Se puso Loca 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 Y no querían Y yo está Pero porque me creen De su trapito O sea hasta mucho les aguanto Esta vez les hay que escuchar Pero creo que eso Aumentó Creo que aumentó Nuestra amistad Aumentó El decirnos las cosas Conocernos Porque de hecho Teníamos poco tiempo Conocernos Y empezamos a llevar Mucho más Porque yo tenía Otra clase de amistades Ni otros amigos Que eran mucho más cercanos Pero creo que ahorita Mis muy cercanos Creo que son ellas O sea Es que si el monumento Que esté en vallito La cabeza esa que está ahí, hablara sabe todo no, mira, yo le dijimos a Muñoz que tiene que poner las cámaras en su local para grabar todo eso, sería un buen reality multimillonaria con ese reality la saca la mijú, así la venían de lejos, la verdad oigan, y para finalizar este siento que pienso empezando mis cosas ¿sabes cuántas horas te tengo maquillado de la noche? mira, lo voy a dejar completo, lo voy a dejar completo, sin cortes yo creo que no quiero la paga y nada el problema es de mi productor que haga lo que quiera pero de verdad que bárbaro, que bárbaro si, si, si quiero que la luz no me lo dejaba ver, voy a estar teniendo esta cámara quiero que me digan oigan, no no ponga por favor nervioso al productor no ponga nervioso al productor es parte de la confianza porque una vez que entra en confianza la chica quita es bueno, es padrísimo, creo que eso hay algo que reconocer en realidad, o sea, si alguien no puede soportar a una persona sincera que pueda tratar de enfrentar que la miseriedad o la objetividad no es tan mala por supuesto, agua agua, por favor a mi vida engañaron a su vida ya no le engañan la que tomábamos antes la que tomábamos antes dice pues ya no te acaben que sea que sea ahora ya tomamos otra marca please what a what a soe de ahí nos pasamos a soe los los comerciales si le si le cortamos, no es que a los comerciales pero no ya totalmente en serio que podrían ustedes de pronto concluir de estas opiniones que están escuchando entre ustedes mismos que a lo mejor no habíamos tenido o no habían tenido ustedes esta oportunidad pero no solamente entre ustedes, con la gente que nos está viendo en realidad claro este, la muchacha no puede, no puede echar su un drink no puede echar su, ah, es agua es agua ya perdí, ya no le ilusionó si que se ha perdido contigo, reina que mala actriz no te me ocupe y Tati Cantoral tú eres la cantante que tú amores la actriz que canta bien Shakira, comencemos contigo que puedes concluir el día de hoy de algo que tú digas bueno, si aprendí hoy escuché algo no, no es cierto bueno, yo lo primero que le digo a la gente es que en estos tiempos tengan la mente muy, muy, muy abierta porque pues ya ya estamos como que muy avanzados ya todos pensamos sentimos de manera muy distinta y ya como para estar arraigados a lo que vivíamos antes ya, eso ya quedó muy bien en el pasado hay que tener la mente muy abierta este, aceptar a todos tal cual porque pues eso es lo que le da diversidad, felicidad a este mundo en general y que todos somos muy distintos pero al final de cuentas todos compartimos un mundo todos compartimos el vecino está al lado de ti y no lo hablas pero ahí está o sea, hay que hacer hay que hay que amarnos entre nosotras ya estoy borracha ya aplausos para el Miss Universo quiero agradecer el premio a la Academia la Academia Samoa presente ¿cómo te va el día de hoy? ¿cómo te sentiste con estos temas? bueno yo muy bien ah bueno yo concluyo con ser real y ser feliz y si en el camino pierdes personas pues no valía la pena con eso concluyo con ser real y ser feliz no sé, diga más Carlos Muñoz bueno yo siempre últimamente estoy como como lo has dicho lo dije en el mundo de que pase lo que tenga que pasar a tu alrededor tú sé feliz vive goza y siente el momento ¿por qué? porque la verdad la vida es tan cortita que de repente salió en la brisa de los ojos no sé si yo pienso en eso porque yo ya tuve pérdidas muy fuertes a mi alrededor y siento que me hizo falta vivir cosas con las personas ¿sabes? y hoy en día trato de vivir y gozar lo que tengo a mi alrededor y que pase lo que tenga que pasar yo cuando ya platiqué estoy en medio de una transición he platicado con muchas personas la gente mucha gente lo sabe no lo he dicho tal cual abierto como que una es tu momento no, no todavía calmate calmate es para hola que es un proceso todavía todavía estoy comenzando pero pues yo sé que vienen cosas mejores tengo mucho miedo como todo yo soy una persona muy miedosa no lo he dicho ustedes me conocen pero yo me aviento y que pase lo que tengo que pasar y yo siempre hermano de Dios y pues nada ya te agradezco por haberlos invitado que está muy para el programa que es el mayor de los éxitos muchas gracias salud por eso en serio salud salud y bueno a lo último y no por menos importante Gaspar la verdad es que como ella tiene más seguidores la dejaron ahora ya se quedaron a ver el video al final bueno la cortamos si quieres y la ponemos al principio yo por eso dije a lo último y no por menos importante o sea estoy importante no no pues yo creo que el mensaje es claro y con respecto al tema que tratamos el día de hoy en tu programa que la verdad que bueno que estás empezando este proyecto y que te vayas súper bien gracias por la invitación creo que con respecto al tema eso es muy cierto si tú no quieres que te mientan pues no mientas también es muy importante llevarse eso y también estoy muy contento porque esta plática me gustó mucho fue muy amena hay cosas que yo me llevo y creo que todas nos llevamos y cosas que compartimos en este momento y siendo ya mis hermanas porque yo así las considero mis hermanas ay ya voy a llorar grábame de cerca son costosas son costosas no de verdad que me siento muy muy feliz muy contento este proyecto que tenemos las cuatro y esta amistad tan grande que tenemos y esta gracia y dicha de decirnos las cosas en cara creo que y tener esa esa clase de amistad creo que es muy valioso en estos momentos y creo que estoy muy contento por haber encontrado personas que puedo compartir ese tipo de cosas que puedes ser 100% real con ellos que no tienes pelos en la lengua que no te preocupa si te van a juzgar o no te van a juzgar y que diría Shakiro si te dicen algo si te hacen algún comentario sabes que no viene de la malicia sabes y eso es muy padre encontrarlo y yo de verdad que le recomiendo a la gente también que empiece a formar ese tipo de amistades sabes porque eso de nada más tener amigos por tener creo que no sirve de nada no sirve de mucho y tener estas cuatro amistades la verdad es que conocidos muchos amigos pocos y la verdad yo aquí con las muchachas la verdad es que si me siento muy muy plena muy feliz podríamos decir que volumen no es calidad el que tengas muchos amigos no quiere decir la verdad es de cantidad entonces vende tu cuenta con los 45 la verdad oigan pues yo seguidores de calidad la verdad la verdad pero de calidad quisiera yo lo que les podría decir es que al final como siempre lo he mencionado todos tenemos diferentes tipos de perspectiva y como en esta frase del día de hoy es mejor ser herido por una verdad porque a veces la verdad duele pero consolado por una mentira no hay que pensar por los demás no hay que pensar lo que él quiere escuchar no hay que pensar lo que mi amigo mi vecino como dijo Shakiro quiere escuchar es realmente lo que tiene que escuchar y como dijo también Samoa es rescatar esa parte de si se queda es porque realmente tiene que quedarse o tenía que estar ahí si desfila y si sigue pues solamente fue parte del proceso de aprendizaje de cambio en el camino y totalmente yo les puedo decir que estoy súper emocionado de que haya pasado este momento increíble de haber compartido lo que siento creo y pienso tanto de ti de ti de ti de ti y de todos allá afuera es muy padre porque nos conocemos todos desde un momento en el que estábamos muy jóvenes muy niñas muy así y vernos ahora después de mucho y lo que cada quien ha logrado y espero ir es cierto es que es cierto es que es verdad es verdad o sea por eso hace rato creo que al principio jugábamos con graben esto histórico no sé qué pero cuando tenías 30 años entonces cuando tenías yo me sentía antes de hacerte la nación bien les voy a dar por cuarta vez les voy a dar mi exclusiva por toda la parte que la gente poco o mucho me conoce sabe que a muchos de ellos los conozco hemos convivido y en algún momento estuvimos muy cercanos y para que este momento pasara es porque de verdad creo que llegamos a un momento de lo que dijeron de evolución de cambio o sea al principio probablemente alguno de nosotros teníamos algún enojo algún coraje alguna confusión que no nos hacía poder tener este momento pero ahora ahora ya todo eso es pasado para un futuro mejor agárrense y este momento como es de evolución título de ser no yo tampoco pues nada salud por este momento de verdad muchas muchas gracias porque hayan estado en este en esta mesa Samoa Carlos Shakiro Gaspar y por supuesto una última cosa y nosotras somos las que te por mi parte el mundo es un escenario no seas un extra nos vemos en el siguiente episodio o probablemente o probablemente temporada de siento creo y pienso besos vayas besos no comoda no comoda va a ser mejor chau